Y bueno, cuéntame un poco más, Epi, de tu lugarcito ese de allá, de Porquilandia, ¿cómo era? Ah, sí, Porquilandia, el mejor lugar que puedas imaginar, el lugar de tus sueños, donde vas a divertirte 24-7. Oye, pero de un momento a otro... ¡No, te canses, por favor! ¡Qué bada, qué bada! ¿Qué, ahorita? ¡Ay, por cierto, tienes ojos! Sí, míralos, míralos, esto. ¡No! ¿Te gusta? Oye, pero escúchame de un momento a otro, empezaste a tener ese Porquilandia. Propiedades, propiedades, propiedades. Sí, 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 sí. ¿Sabes qué es lo mejor de todo, Epi? Es lo mejor de todo, amor, el reto del like que vamos a dejar en este momento. El reto del like, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos. Sí, ¿cuál es la palabra del día de hoy, Epi? La palabra del día de hoy va a ser lodo, sí. ¿Logo? Lodo, 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 de barro, ¿sabes? Quiero bañarme, quiero bañarme, lodo. Ah, ya, bueno, la palabra del día de hoy es lodo. Oye, ¿dijiste la meta de likes? Sí, sí, la meta de likes del día no iba a ser de 1994. Así que, chicos, dejan su like y suscríbanse. Pero bueno, como te decía, así como Ray Marito se convirtió en Ray Marito y tú te convertiste en dueño de Porkyland y eso, ¿sabes qué? He estado estos días invirtiendo en la bolsa un poquito por aquí, un poquito por allá. Ajá, y me hice presidente de Villa Colorida. ¡Ah, ya! Sí, sí, sí. ¡Ah, ya! Sí, 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 sí. Este, yo voy a hablar realmente con los residentes. No se puede, no se puede negociar, literal, literal, todo tu dinero va a ir primero a mi lugar. O sea, cuando... Pensé que era la vida del banco nomás. Cuando tú vayas al banco, no, no, no. Cuando tú vayas al banco, yo voy a meter mano ahí en tu dinero. Cuando tú vayas al resto de policía, también. Cuando tú vayas al hospital, también. Todo, todo, todo. Ah, mira tú, mira tú. He dominado este planeta. Sí, pues, sí, 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 amiga Mara. Muchas felicidades para ti, la verdad. Estoy muy contento. Pero ¿para qué metiste acá a comer dulce? Yo no quiero dulce. No quieres dulce. Remy, dísele porque no quiere dulce. No quiero dulce. Pero ¿por qué? Si es los mejores dulces que tengo del pueblo. Ya viste, Pau, ¿por qué no quieres? No, porque ahora me gusta mucho el lodo. Ya te he dicho que quiero el lodo nada más. Ah, no puede ser. Bueno, Remy, te doy un dólar de regalo. No quiere, no quiere nada el niño. De hecho, a ti te gustan los dulces, tú puedes tomar todo lo que quieras. Muchas gracias, Remy. Voy a tomar tres chocolates. Toma tu chocolate, morita. Adiós, Remy, cuídese. Adiós. Muy buena toda esa. Mira, mira esto, por ahí. A ver, a ver, qué pasa, qué pasa. Qué viene, qué viene. Qué tengo que ver, qué tengo que ver. Ayúdame a hacer un cuadrado aquí. Yo voy a hacer un cuadrado. Un cuadrado, un cuadrado, un cuadrado. Un cuadrado. Un cuadrado, un cuadrado. Ya está, y ahora. No, espérate, espera un segundo. Hacemos esto así. Ay, y ahora sí, lo que quería, lo que tanto quería. Ay, y ahora sí, mora, ahora sí. Qué asco, me da. Lodo, ¿qué te pasa? Me estoy bañando. No, qué asco. ¿Qué te pasa? ¿Por qué quitas mi lodo? Voy a poner una ley en donde no tengas necesidad de tener lodo en cerca tuyo. Cállate, deja mi lodo, que estoy limpiando. Ven acá, ven acá. Espera, déjame, déjame, déjame. Dame todas tus flores. Dame todas tus flores. Escúchame, escúchame. Vámonos a mi casa. No, todo esto en sí, vas a que ayudarlo. No puede ser, ese es Spider-Man. Quédate el GameMod, por favor. Quédate, quédate el gratis. ¿Qué me pasa? Vámonos a mi casa. 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 No puede ser. Vámonos a mi casa. ¡Vámonos! Lo voy a hacer aquí. Vámonos a mi casa. Muchas gracias. Oiga, Spider-Man, ¿pero usted no debe atrapar a los malos, los de juicio? ¡Oh, mira tú! ¡Pero si es la simple cajera! ¡Qué simple cajera, amigo! ¡Ya te digo! ¡Ahora soy presidenta de mi llegada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero se mide! ¡Ay, ay, ay! ¡Váyanse, ladrón! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos! ¡Vamos a la policía, loco! ¡Vámonos a la policía! Oye, ¿tú telarañas? ¿Qué? ¿Quieres telaraña? ¡Encima eres masoquista! ¡Encima eres masoquista! ¡Bueno, Mora, entonces! ¡Amigo Sebas! ¡Estás bien! ¡Estoy muy asustada! ¡Oye, te cambiaste la ropa! ¡Qué bonito te ves! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, se ve la ruedita! ¿Sabes qué me hace recordar? ¿No serás el próximo granjero de Pueblo Villacoloría? No creo ¿De verdad? ¿Te ves como granjero? Pero no Yo nací para ser artista ¡Quiero cantar! Uy, te está temblando la ceja ¡Oye, Mora! ¡Me acaban de asaltar! ¡Esperamos! ¡Me acaban de asaltar! ¡Eso me hace correr un cuento! ¡Tienes que besarlo para que se transforme en un príncipe! ¡Pero si el príncipe no se asocó con una corona de príncipe! ¡Ah, bueno, espérate! ¡Ahora sí tienes que besarlo para que sea un príncipe! ¡No! ¡No seas tonto! ¡No seas tonto! ¡Sí, sí, sí! ¡Verdad que así sea! ¡Verdad que sí! ¡Sí, sí! ¡No! ¡El mago Andrés no es un encantamiento para transformarlo en sapo! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¿Te hicieron un encantamiento? ¡No puede ser! ¡Oye, pero espérate! ¡Eso no es posible! ¡Primero me vas a empezar a malito! ¡Luego con Dagar! ¡Luego con Seba! ¡¿Qué más?! ¡Con Dios también! ¡Es para romper el encantamiento de la rana fea! ¡Dese un beso! ¡Yo consigo! ¡Dese un beso! ¡Andrés! ¡Andrés tienes que darle ese beso! ¡Ah, bueno! ¡Eh, eh! ¿Por qué? ¡Este puso el encantamiento! ¡Ya, no te preocupes! ¡Mejor vamos a casa, chicos! ¡Que ya un día malo no es un día! ¡No es una semana mala! ¡Les voy a dar un cafecito ahí para que puedan probar! ¡Y pues esto! ¡Más que nada! ¿Y Lodo y Lodo también? ¡No! ¡Lodo no! ¡Lodo también! ¡Quiero enseñarles mi nueva casa, chicos! ¡Es enorme! ¿Todo eso te compraste por el banco? No, por el banco, pero también por lo de la policía, por el hospital, por el cine, por todo, amigo Epoch. Ya había... Ya había... Ya había... ¿De dónde se fueron los impuestos del pueblo? No puede ser. Ahora entiendo todo. Soy presidenta corrupta. Mentira. ¡Vengan a casarme! ¡Ey, ey, ey! ¡Les enseño! ¡Venga, venga, venga! Yo no voy a entrar en una casa robada, amiga. ¡Ey! ¡Venga, venga! ¡Ey, esa es mi cocina! ¡Les gusta! ¡Eh! ¿Por qué tienes...? Mora, ¿qué es esto de tu refri? Tengo dos refris. ¿Qué pasó que hay en el refri? ¿Qué tienes ahí? ¿Por qué tienes comida de hámster? ¿Por qué tienes comida de hámster, Mora? ¿Por qué me acabas de dejar comida de hámster? ¿Qué, Mora? ¡Haz comidas! Toma tu comida, amiga. ¡Puedo creerlo, ah! Pero bueno, mire... Tanto dinero y no hay comida, no puede ser. ¡Es que es nueva la casa! ¡Se van para acá! ¡Sígueme! ¡Sígueme para acá! ¡Oye, Mora! ¡Dos, dos! ¡Uy! ¡Oye, Mora! ¡Oye, Mora! ¡Qué moro! ¿Dónde quedó tu baño? ¿Dónde quedó tu baño? Aquí, ya te enseño. Mira, esto es en la sala. Esto es el comedor. Aquí, vente, bonito. Aquí todavía le vamos a poner las parrillas. Acabo de hacer las parrilladas para comer un choripán. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te comas un choripán? ¿Qué tienes? Lamentablemente... ¡Oh! ¡Ay, mi cerdito! ¡Me asusté! ¡Ay, el cerdito! ¡El cerdito corrupto! El cerdito que me dio... Me dio nada. Pero bueno, este es el baño. ¡Ala! ¡Qué puerca! ¡Qué puerca! Este es el baño, este es el baño, mire. Falta arreglar más cositas. ¡Venga para acá! ¡Ay, es que yo quiero entrar al baño un momento, chicos! ¡Dios mío! Siempre quise ir al tabaño, pero bueno, déjalo ahí. Ven, ven, Seba, sígueme. Está chistoso tu parquito, eh. Está bonito, mira. ¡Ay, se bugeó! Mira mi cuarto, ¿qué te parece? Mi cama, los libros, aquí donde tengo la TV. Mira, tengo todo en mi cuarto. ¿Qué te parece? Está épico, eh. Me gusta mucho el cuarto. Y sabes que es lo mejor de todo, que si tú entras por aquí, tienes helado. ¡Hacker Gamer! ¡Ay, la! ¡Está increíble! Y tengo... ¿Qué le pasa a mi cerdito? Estás loco, entonces, yo ya le doy Parkinson a tu perrito. Sí, sí, sí. Y bueno, con esto tengo cámaras por todo el pueblo, como entenderás. Y puedo literalmente visualizar todo lo que hagan en el pueblo. ¡Qué acosadora eres, amiga! Te digo, te digo, tengo cámaras en tu casa, tengo cámaras en el cine, en el hospital, en el banco. Literalmente sé que ayer depositaste cinco dólares en el banco. ¡Hala! Oye, 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 oye. Y sabes que también sé que ayer fuiste a la estación de policía a reportar otro robo, porque parece que va a ser segundo día de robo. ¡Qué mala suerte! ¿Y tú? ¿Qué eres la presidenta? No luchas contra la delincuencia, no puede ser, no puede ser. Perdón, me gusta mejor verlo sin cámara a todos. Pero bueno, esta es mi nueva casa, chicos, de Minecraft. Y mi cerdito moviéndose como loco. ¡Adiós!